Etapa 5, etapa de navegación terminada, satisfechos y este vídeo es un vídeo tutorial para ver lo que hay que llevar en una etapa de navegación y a veces es complicado, las barritas, los envoltorios siempre a la basura cuando llegamos reparaciones rápidas, siempre en los bolsillos, bomba on off, que me la regaló Antoñito multierramienta con todas las puntas, desmontables, aceite para la cadena troncha, cadenas gps de repuesto gopro para grabar y ya lo que llevamos en las mochilas, que ya es un poco más salvamento un cable, líquido antipinchazos, más aceite para la cadena, pastillas de freno, cinta para tubelizar, otra bombona, mechas, que las hemos usado mucho aquí otra mecha, más mechas regaladas por Gonzalo recordemos que hasta el momento dos victorias de la etapa, alicates, otra bombona, bombona, pálvula, deshacer ese empate a victorias de la etapa, patilla de cambio, súper importante parches, agua, a veces es necesario y otra bombona con victorias en los años en París